CNC Noticias continúa en la Vuelta a Colombia 2019. William Marulanda nos tiene toda la información. Con una temperatura alta en el tema ciclístico, lo saludamos hoy desde el puerto petrolero de Barranca Bermeja, donde está el equipo periodístico del canal CNC Colombia y de Channel Plus para contarles lo que sucedió hoy en la cuarta etapa en línea de la Vuelta. Con la llegada al sprint aquí en Barranca Bermeja, el que primero levantó los brazos fue Steve Encuesta de Néctar de Cundinamarca, pero una falta ocasionó que le quitaron la victoria y por ende el ganador de la etapa fue William Marroldán del Team Medellín. Bueno, creo que es una victoria sin sabor, no es lo mismo llegar y cruzar la meta de primero, yo incluso felicité al compañero a Steve Encuesta, lo felicité, ahí porque me dieron la etapa a mí por el encerrón que tuvo, él no tenía necesidad tampoco de hacer eso, ya igual ganaba, de pronto se vio un poco desesperado porque me la hice al lado, pero bueno, creo que lo entregué todo en el sprint, no me esperaba que me dieran la etapa, igual me la dieron y bueno, es una victoria más para el equipo, con un poco de sin sabor, pero bueno, felicitarlo a él también por su buen embalaje que hizo y bueno, a seguir adelante a mantener la camisa de líder. Otra de las camisetas que entrega la organización de la Vuelta a Colombia es la camiseta de la montaña, la aporta por ahora el corredor nacido en la estrella en el departamento de Antioquia, Dani Osorio. Bueno, primero que todo agradecerle a mi equipo de Orgullo Paisa, idea, gobernación, lotería, de verdad que muy contento, fue una etapa bastante rápida, al final hubo muchos ataques subiendo al aeropuerto a la salida de Oclamanga, todo el mundo quería buscar la montaña, gracias a Dios puede sumar más puntos y seguir de líder. Mi aspiración no es ganar la montaña, mi aspiración es pelear a la general, lo importante es que me estoy sintiendo muy bien y Dios quiera que todo siga saliendo bien para mi equipo. El team Medellín arrasó hoy con las camisetas en la Vuelta, con Weimar Roldán, ganador de la etapa, obviamente la camisa de puntos y la camisa de sprints, por eso escuchamos las declaraciones del líder, firme que tiene la carrera hoy por hoy, de esta escuadra antioqueña que es Robinson Oyola. Bueno, la verdad es que es una felicidad increíble, no nos esperábamos estos resultados en la Vuelta a Colombia, la verdad, se ha trabajado muy bien durante todo el año, somos una familia, somos un grupo de compañeros que nos queremos mucho, nos respetamos, nos apoyamos en todo momento y este es el resultado de eso, de una amistad incondicional, de apoyarnos en todo momento y de hacer las cosas bien, tenemos un líder muy sólido como el es Oscar, es un ciclista que no es para nada egoísta y yo sé que cada triunfo de nosotros, él lo vive como propio. Mañana volveremos a encontrarnos aquí en la información del canal CNS Colombia y de Channel Plus, la etapa saldrá desde aquí, desde Barranca Bermeja rumbo a Puerto Boyacá y aquí seguiremos en las carreteras colombianas, en la Vuelta a Colombia, Eder Medina y William Marulanda.